Dale así, ay tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Ay tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Ella es una mami, sabe que lo te Todo el mundo la mira porque lo sabe mover Se pone de espalda, le da como te Con sus caras frescas, loco me quedé Bueno, que bien, seguimos, seguimos en vivo Seguimos en vivo para todo el país Además también por la web, Cajuno veinticuatro punto net En Alofoque Radio Show Hoy un súper contenido, señores, noticias, música, informaciones Todo lo que le gusta a la gente a nivel urbano, eh Alofoque sin censura Ah, está matando Está matando Nueva temporada Está matando La IGN, El Gordo Una de las entrevistas más sinceras, ¿no? Que hemos hecho hasta ahora El megaproductor La IGN, en una de sus declaraciones Que fueron muchas Dijo que el soberano La entrada y la llegada del premio soberano Al género urbano No le ha servido de nada Difiero Yo también Continúa Porque, dale Este es el tema de debate ahora Pero si hay algo que le da prestigio a un artista urbano Aquí dentro de la élite Dentro de los De los cuellos blancos Dentro de la gente Eh De la alta sociedad aquí Es los premios soberanos, señores Claro, claro Esa es la plataforma Estamos de acuerdo Esa es la plataforma más alta ¿En qué le cambia la vida a un artista? Cuando ganda un griego Pero bárbaro Emocionalmente le cambia la vida Emocionalmente Y el prestigio también que le da Chico Sandy Chico Sandy Te está viendo el país entero No hay un momento En la República Dominicana Un momento Donde tú tienes la seguridad Que te están viendo por lo menos Tres millones o cuatro millones de personas Nada menos soberano Si tú Ganas Comediante del año Un millón de personas Te conocía Ey Ey El tíxto urbano No me hable de comer No mueva la vaina doctor Me voy a ir más lejos Dale Me voy a ir para allá entonces Me voy a ir para el urbano Tú ganaste El revelación del año Al tíxto urbano Hay un millón y medio De personas que te conocen De los que están ahí Hay un millón y medio De personas de la alta sociedad De niños De adultos De ancianos Que no saben quién tú dices Y quién es este Que ganó ese premio Y eso te lleva A otro público Que tú no has conquistado todavía No pero aún así También el reconocimiento Que se le hace al tíxto El reconocimiento Eso tiene ya un precio Sin valor El reconocimiento También déjame exponer ahora Dale, dale A tú una funda de pan Que te den un día El reconocimiento Te suma Ganarse un reconocimiento Que sea hasta una funda De parte Pero pero que Deja lo que le hable Háblame Eso suma Desahóquete En cierta parte Porque que oye Lo que está pasando Por Dios Está sensible Está sensible Un decreto De media hora Pongan Al doctor Oiga la historia Dependiendo La artista Y dependiendo La circunstancia Es que El soberano Te puede cambiar la vida Yo me explico ¿Me explico Sandy? Explíquete ¿Voy a explicar? Bueno Bueno A nivel urbano Sin menospreciar el premio Sin echar el premio Por el piso Sandy Eso te eleva el precio En los dos primeros paris Doctor Pero tú lo sabes Escúchame Sigue, sigue, sigue Pero escúchame Pero te beneficia Pero no te va hablando Que no beneficia Lo que estoy hablando Que ese reconocimiento Es muy simbólico Es muy importante Pero tampoco Es que se te acabe el mundo O Si lo pierde Y si lo gana Tampoco fue que te sacaste La lotería ¿Eh? Sin menosprecer el premio Porque un ejemplo Del mismo Un moza en la para 100% Eso le beneficia a Sandy Porque él mantiene Su carrera En torno A ese tipo De reconocimiento No sé si tú me entiendes Doctor ¿Eh? Pero Hay otros artistas Que se lo ganan Y hacen una bulla De una semana Porque el premio Tú lo sabes doctor Luego que pasa Esa bulla queda Una semana Porque el día de hoy ¿Verdad? Nadie habla de que Chado ganó Revelación del Año Hace año y medio ¿No es que tú me entiendes? Pero que eso Escúchame Responsabilidad del artista Ah pues tú le vas a dar Soberano al pueblo Hasta que tú te mueras No Anda como el Pachaco Con el premio Para todos lados Si usted ganó un premio Si usted ganó un premio Bueno me explico Entonces Es muy bueno Y muy chulo El batallón me ganó Dos Casandras Amigos Sandy Y hubo Un gelbedero La primera semana Pero eso Ni los precios cambiaron Santiago Ni los precios Santiago Dice que ya tú ganaste el premio Y si tú cobras Sandy Que no Son 200 Te van a decir que no Porque esa realidad No Se transfiere Al negocio ¿Entendiste Néstor Riddick? Puedo hablar Puedo hablar ¿Pero habla Néstor Riddick? No, no Yo estoy escuchando Yo estoy escuchando Ningún artista dominicano Ha tocado por ejemplo En el Country Club Sin pasar por los premios soberanos Hay taramba Estoy hablando Estoy hablando De ganar Hay una plaza De ganar No sé si tú me entiendes Escúcheme aquí Escúcheme Hay un sector aquí Y no es por los premios Es porque Escúchame Va en el Country Club Es por la música No Sí Por el tipo de música Por la música Es por la música Estoy con Santiago Escúchame Pero escúchame El que puede llegar A los premios soberanos Puede llegar al Country Club Por ejemplo Para que no vayan a creer Que es como el Country Club Y que es el final Un ejemplo Estamos poniendo El único artista dominicano Que yo he visto en la historia Que sin ganarse un premio Ha cantado en ese tipo de eventos De plazas En ese tipo de De público De público En Marvy Marvy Y fue porque tú sabes Que hubo un fallo con él No me vas a hablar Hubo un fallo con él ¿Por qué era el ganador? En la música Marvy por el tipo de música La música Pero pasa Esa es lo mismo Esa es la música Porque los Pepe Han estado nominados Claro Sin a que no sean mis hermanos Que los amo No han ganado Pero han pasado por ahí No han ganado El tema no es quién ha pasado El tema es quién ganó Vaqueró en un momento Le encantó Estás jugando Escúchame Sí, sí, sí Le favorecía Ese engranaje De los premios La cosa Pero ahora mismo No, a Vaqueró Le pueden poner El gran soberano Y tú sabes Que tiene problemas Porque floja cuarto Para la promo Va a seguir Pasa por gol Va a seguir Pero que tú me estás dando la razón Porque tú estoy diciendo a ti Espérate Entonces si él gana Eso no le va a cambiar Sandy En nada Pero no que gane Si él gana Que es lo que yo La I.N. dice Porque no estamos saliendo Escúchame Del tema Del tema No estamos saliendo De la connotación Que la I.N. le dio Al tema A un Mozart la para Que ya Su carrera Ha estado Vinculada a marcas No de prestigio Y ese mundo Él le saca Doctor Todo el provecho Del mundo ¿Tú me entiendes? Sandy Estoy entendiendo Pero hay otros artistas Que aunque ganen Eso no se transfiere A su realidad Musical Ni de negocio No es momentáneo Son cosas momentáneas Sí, sí Gracias Sí, pero no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Sí, sí, sí Aún sea mínimo Hay un beneficio No, hay un beneficio Pero que no estoy diciendo que no Hay un beneficio Yo lo que no quiero decir Nombre es aquí Escúchame Para que tú Tome la palabra No he querido decir Nombre aquí Porque no quiero minimizar A nadie Ni nada Claro Como tienen que ser Pero hay artistas Que tú le puedes dar Tres soberanos Y no van a cobrar Diez mil pesos De más Al otro día Chicos Andes Me equivoco Si digo que uno de los mejores manejos Que tiene el movimiento urbano Aquí es el que tenemos en la para Me estoy equivocando ¿Y cómo te voy a equivocar? Ok, entonces mira algo Perdón Entonces mira algo ¿Tú sabes qué hizo Mozart? ¿Qué hizo Mozart? Que ganó el premio Lo ha ganado el público también Varias veces Y ha canalizado eso ¿Cómo? Con su manejo Mozart se ha vendido Como un hombre de familia Con un padre excepcional Como un esposo excepcional Como un muchacho decente Que no ande en vagabundería Que no tiene problemas Que gana premio Que se viste bien ¿Tú entiendes? O sea, no es que tú Porque por ganarte el premio Te vas a contar en tu casa Y ya tú vas a llegar A la cúpida A lo último Sino que tú tienes que analizar eso Con una serie de cosas Que le van a sumar a tu carrera también Porque tú no puedes venir Y ganarte un premio Y después venía Y cante una canción Disque, disque Mueve esa chapa, mami Mueve esa chapa No, porque Mozart lo que hizo Fue que gana el premio Perdón Perdón, perdón Ah, bueno Pero en parte, doctor El ser esa persona Él llevar esa vida tan pública Con la familia ¿Le ha sumado? Demasiado Pero musicalmente lo limita Y yo Ya ese otro tema Que no quiero abundar Ah, pero No lo explico Pero no lo limita económicamente Ya, lo explico Porque se está buscando Se está buscando más que los otros La audífona, cuidado Se está buscando más Tan caro Tan caro Eh Esta gente va a pelear aquí Dios mío Espérate Eso está bien, mi hermano ¿Y quién está hablando? Un saco y cuarto Mira dónde te está desvirtuando el tema ¿Tú estás bien? Sí, no Lo que más es que tú quieras Entender lo que tú quieras Mosa le hizo esa música A esa gente Desde los premios Pero que ese otro Y el tema Es lo que te estoy explicando Desde un principio Ya le hizo otra historia Pero el artista Que tú le puedes dar Todos los renglones Del soberano Y al otro día No te vas a cobrar Cinco mil pesos más En el caso de Mosa Mosa lo va a hecho bien Perdón ¿En qué idioma Le explico a este muchacho? Entonces no es culpa De los soberanos Es culpa del artista Que no estoy diciendo Que es culpa de nadie Nada más estamos explicando No le da continuidad Se le están quitando mérito El soberano Y él le está quitando Porque eso fue la G.E. Que lo dijo Fuiste tú ¿Quién lo dijo? ¿A quién yo cité? ¿Cuántas palabras de la G.E.? ¿De la G.E.? ¿Y yo estoy diciendo que eres tú? ¿Y yo estoy diciendo que eres tú? ¿Y yo estoy diciendo que eres tú? Cuidado Espérate Espérate De aquí en medio Espérate Van a dar golpes La G.E. Aguante No tenga la bulla No tenga la bulla Vale algo La G.E. La G.E. Ey La G.E. El soberano le suma La G.E. La G.E. Sandy A todos los artistas le suma La G.E. La G.E. El doctor No fui yo Tú lo estás apoyando ¿Y en quién? No Solamente dije No del batallón Escúchame Solamente que hay artista Que tú le puedas Todos los renglones En todos los premios Y al otro día Eso no le va a cambiar nada Pero no es culpa de los soberanos No es culpa de ellos Y yo estoy echando culpable a nadie Yo estoy culpando, Sandy No, el batallón fue culpa tuya No, no realmente Es más, fue culpa de él El batallón ¿El qué? Usted tenía ese grupo ¿Y qué pasó? Ah, pues yo le ponía una pistola en la cabeza A los dueños del evento Dicen que no, son 800 mil No, usted debió canalizar eso de ahí para allá Es como el artista que se va de gira Y ya porque fue de gira Vino de ella para acá cobrando Dicen que 100 mil pesos más ¿Qué pasa siempre al final? ¿Qué pasa? Habla ¿Qué pasa? ¿Va a tener que bajar de precio? La cabina está desigua Porque hay una realidad musical Y una realidad de negocio ¿Entendiste, Sandy? No te me salga del tema Vamos al tema ¿Y fue la G.E. Vamos al tema ¿Quién fue? La G.E. ¿Y te digo algo, doctor? Te voy a mandar el número a la G.E. Y termina de hablar el tema Pero no ¿Y pa' qué? Por Dios Te voy a mandar el número a la G.E. Te voy a mandar el número a la G.E. Te voy a mandar el número a la G.E. Te voy a mandar el número a la G.E. Te voy a mandar el número a la G.E. Te voy a mandar el número a la G.E. Te voy a mandar el número a la G.E. Te voy a mandar el número a la G.E. Te voy a mandar el número a la G.E. ¡Gracias!